Novena al glorioso Patriarca San José. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Señor, ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme, y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Rogamos en esta novena nuestro Patriarca San José, de quien el Padre Pío dice, Mirad, mirad qué bello es San José. Pedimos a él su intercesión ante Dios nuestro Señor, por la Santa Iglesia Católica, perseguida en el mundo entero, por el Santo Padre, los Obispos, Presbíteros y Diáconos, por el aumento de las vocaciones religiosas y sacerdotales, por las almas más necesitadas en el purgatorio, por las personas que se encomiendan a nuestras oraciones, por nuestras naciones, nuestros pueblos, nuestros gobernantes, por nosotros, por nuestras intenciones. Coloquemos aquí entonces cada uno su intención particular. Pido especialmente por los hijos protegidos del Padre Pío, y por todos los devotos del Padre Pío que se reúnen en este canal, bajo la misma misión, restaurar todas las cosas en Cristo. Oración para todos los días Dulcísimo abogado y protector mío San José, infinitas gracias sean dadas a la Trinidad Beatísima, de quien fue vuestra alma enriquecida de celestiales dones, para que debidamente desempeñaseis el cargo que os había confiado. Sublime predestinación la vuestra, que hubiese sido de inmensa honra para el más elevado de los ángeles, con la cual fuisteis constituido cabeza de la Sagrada Familia, confidente de los secretos celestiales, esposo de la Madre de Dios, custodio del Verbo Divino. Sois el justo que tuvisteis la dicha de ver al Mesías, de adorarle, de estrecharle contra el corazón, de tenerle sujeto a vuestros mandatos. Sois la nave misteriosa que servisteis de amparo y apacible luz a la Reina de los Ángeles. Sois la providencia del mundo, que supisteis conservarnos con indecibles trabajos la víctima propiciatoria por los pecados, el pan del cielo, alimento de los escogidos. Vos seréis siempre después de Jesús y de María, el objeto de mi mayor veneración, el camino para ir a ellos, y por vos espero alcanzar misericordia y gracia. Seréis mi refugio en los combates, consuelo en las aflicciones, socorro en las necesidades, y ahora, otorgadme las gracias que humildemente os pido en esta novena, si es para mayor gloria de Dios y honra vuestra. Amén. Santa Trinita son los leos, mis heredores, En acción de gracias por los beneficios concedidos por el Santo Patriarca. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danosle hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo, el pan nuestro de cada día, danosle hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danosle hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Día tercero. Gloriosísimo Patriarca San José, lirio maravilloso y cristiano espejo de pureza, que merecisteis ser desposado con la misma virginidad, María Inmaculada, y por especial gracia de Dios, no sólo permanecisteis virgen, mas también, diose libre vuestra alma de impulso al mal. Concededme, Santo mío, que pueda yo presentarme ante el Cordero de Dios, reflejando vivamente su divina virtud, y abrazado de sus celestiales ardores. Alcanzadme de Jesús y de María, virtud semejante a la vuestra, la cual me defienda de cuanto pueda mancillar mi alma. Amén. Gozos. Pues la Iglesia te saluda, José Universal Patrón, acogednos bajo el manto de tu excelsa protección. José de Noble Prosapia, de Ilustre Reyes Nacido, y del Eterno Escogido, de Jesús para Tutor, quien como tu venturoso, santo predestinado, acogednos bajo el manto de tu excelsa protección. Lirio más terso y fragante no vio el valle de Judea, por eso en ti se recrea de toda pureza Dios, y hace tu vara florida con universal espanto. Acogednos bajo el manto de tu excelsa protección. De la más pura doncella que admiró la luz del día, de la celestial María os dio mano y corazón, oh, el más feliz de los hombres y de la Virgen Encanto. Acogednos bajo el manto de tu excelsa protección. Qué bien se encuentra en tus brazos ese niño flor del cielo, cómo le guarda tu anhelo, cómo le estrecha tu amor. Si lo pierdes un instante, cómo te anegas en llanto. Acogednos bajo el manto de tu excelsa protección. Venturoso le sustentas con el sudor de tu frente, Padre de tu Redentor, vives para Él solamente, mueres al sonar la hora de su fúnebre quebranto. Acogednos bajo el manto de tu excelsa protección. Con Jesús y con María formas el grupo más bello de la Trinidad Estello, de la Iglesia Adoración, por eso el cristiano pueblo te repite, amable santo. Acogednos bajo el manto de tu excelsa protección. Vuestro nombre es cada día más glorioso y más amable que a poder tan admirable no resiste el corazón. Su providencia os nombra mi pueblo que os ama tanto. Acogednos bajo el manto de tu excelsa protección. Del Padre Pío la Grey querida no es la que menos os ama, pues por patrón os reclama y descansa en vuestro favor. Acoge su humilde ruego y no desoiga su canto. Acogednos bajo el manto de tu excelsa protección. Dios se dio justicia y me no la proponís. Oración final. A vos, bienaventurado San José, acudimos en nuestras tribulaciones y después de implorar el auxilio de vuestra Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente vuestro patrocinio por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, os tuvo unido y por el amor paternal con que abrazasteis al niño Jesús. Humildemente os suplicamos que volváis benignos los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo y con vuestro poder y auxilio socorráis nuestras necesidades. Proteged, oh providentísimo custodio de la Sagrada Familia, la escogida descendencia de Jesucristo, apartad de nosotros toda mancha de error y corrupción, asistidnos propicio desde el cielo, fortísimo libertador nuestro, en esta lucha contra el poder de las tinieblas y como en otro tiempo librasteis al niño Jesús del eminente peligro de la muerte, así ahora defended a la Santa Iglesia de Dios de las acechanzas del enemigo y de toda adversidad y a cada uno de nosotros protegednos con perpetuo patrocinio para que con vuestro ejemplo y sostenidos por vuestro auxilio podamos santamente vivir, piadosamente morir y alcanzar en los cielos la eterna bienaventuranza. Amén. Dios es castidísimo no la pronomis Dios es prudentísimo no la pronomis Oremos Dios, he aquí el siervo fiel y prudente a quien el Señor constituyó sobre su familia, gloria y riqueza en su casa, y su justicia permanece para siempre. Oremos. Dios, que en tu admirable providencia elegiste a San José para ser esposo de la Santísima Madre de tu Hijo, concédenos como intercesor en el cielo, a quien veneramos como protector en la tierra, por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y damos al Padre Pío su intercesión y Él, como San José, terror de los demonios, nos conceda buena vida y buena muerte. El Padre Pío les bendiga abundantemente. Si tienes una intención en especial y la quieres colocar en la misa de súplicas al Padre Pío, ingresa a nuestro portal bajo el auxiliodelpadrepío.com. Allí podrás colocar tu intención para la próxima misa de súplicas al Padre Pío.